¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí Fénix Black, 501, otra vez. Y bueno, continuamos con Batman Arkham Asylum. Bueno, necesito unas claves de seguridad, lo que le den de palos a un viejo. Antes que nada, si no vieron el episodio anterior, los invito a que lo vean. Y nos habíamos quedado en que tenemos que rescatar al comisionado Gordon, lo secuestraron. Y pues vamos por él. Se la tienta e írselo. Digo, para ponerlos al tanto. Aparte de que el guasón se escapó. ¿Y aquí qué hay? ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? Ah, esto debe ser algo, ¿no? Supongo que debe ser algo del enigma. Sin embargo, ahorita no es de mucho interés. O bueno, no me da la opción de escanearlo. Porque todavía no llego hasta ese punto. Todavía me falta conocer al enigma. ¿Qué? Pensaba que este era enigma. Y dije, ¿qué rayos? ¿Ya se murió? Miren, 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 miren. Yo creo que sí se dan cuenta, ¿no? ¡Es el murciélago! Ah, sí. Si no me decís, no me doy cuenta, ¿eh? O sea, vaya. Oigan, sí. ¿Hacia dónde iba? Ok, ya estoy aquí. ¡Perfecto! Muy bien. ¿Y cuál es el plan? ¿Aislar algo en esa sala que sea único de Bowles? Puedo seguir el resto de alcohol del bourbon de Frank en el aire. Exacto. Oráculo, tengo un rastro. Qué bien, tú síguelo. Yo voy a recoger toda referencia de Arkham que pueda encontrar. Puede que luego nos sea útil. Qué onda, ¿no? Inflarrojo, ultravioleta. Este, visión nocturna. Qué onda con las visiones de Batman, ¿no? Bueno, aquí hay una. De eso ya nos dimos cuenta. Pero. Para acá hay muchas más. Ok, creo que es de donde venimos, ¿no? Ok, no. Aquí le dieron la vuelta. Precisamente le dieron la vuelta por aquí. Y luego siguieron. Siguieron por aquí, siguieron por aquí. Ok, sí. ¿Hasta dónde se lo llevó, no? O sea, ¿qué onda con el comisionado? Ey, ey, suena un teléfono. Suena un teléfono. ¿Qué onda? ¿Por qué suena un teléfono en el gameplay? ¿Qué rayos? Ahí sí contesta. ¿Qué rayos? Estúpido, inútil. ¿Qué es esto? Silencio. ¿Cómo se ha soltado el Joker? ¿Qué? ¿Yo qué voy a saber? Este tipo ya, gritándome. Ah, 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 Batman. El jefe no quiere que nos sigas todavía. ¿Qué? ¿Qué onda, no? Suponiendo que al llegar a la cuerda Donde se fue Harley Quinn Hubiese en pico si se hubiera muerto Eso crees Vamos a ver quién trae el último, niña Yo también sé reír, eh Aunque casi no me río, pero sí sé reír, eh Vamos a hacer la voz de Batman Bueno, tal vez no, por eso es lo que tú estás hablando Ajá, te escucho Bueno, con un megáfono, ¿cómo no lo voy a escuchar? Ok Si me caí, ¿qué rayos? Según yo no me había caído Pero es de lo que no hay plan Una chica podría enamorarse de alguien como tú ¿Qué? Está prohibido flirtear con los empleados, querida Vendrán más guapias en cualquier momento No dejes que escapen No te preocupes, cielo Ya sabes que si no tengo ojos para ti ¿Qué conveniente? ¿Has oído eso, Batman? Me parece que el Frank Y está trabajando muy bien Otro aviso creado para la organización De aquí, eh Ok, para arriba Muy, muy lejos Por favor, que el alcalde Sharp Acuda a la unidad de seguridad Repito Por favor, que el alcalde Sharp Acuda a la unidad de seguridad Ok El alcalde Sharp Aquí mero Ay A ver, así Así A ver Sujeto fuera de vista Que no sé decir nada, ¿verdad? A ver Esto, a ver Mensaje cifrado ¿Qué? Soy el espíritu de Amadeus Arkan Con mis actos he salvado a esta ciudad Ah, ok Esto está chupado Como si fuera paleta, ¿no? No, como si fuera pulpa Ya lo dejaron chupado Sí, ya quedó aquí bien destripado Oh, sí Ay Ya me descubrieron No dejes que te pegue Cállese No dejes que te pegue Yo soy el primero que le pego, ¿no? ¿Y qué? Uy, lanzar Vaya Eso sí no me lo sabía Bueno, no me acordaba A ver, tú Eh, ok Nada más tengo Batarangs A ver Mantente ahí atrás Mira, a ver si viene Eh Qué buen contraataque Uy, oiga, risitas ¿Cómo va todo? ¿Sabes algo de mi padre? Todavía no Pero me estoy acercando Harley Quinn intentó entretenerme Tirándome un ascensor encima ¿Y lo ha conseguido? Claro que no Te llamaré cuando llegue al final del rastro Digo, ¿por qué se tenía que poner la mano ahí? ¿No? ¿Que no era automático? ¿O tenía que activarlo o algo? Tal vez Eh, ¿de aquí para dónde voy? Ah, ok Hay que abrir esto Pensé que se abrían solas No sé Porque pensé que se iban a abrir solas las puertas Pero pensé eso A ver ahora Tenemos que seguir por aquí Y no sé a dónde me conduce esto Ni siquiera sé en qué parte del mapa Y todo Uy, no Yo ya no salgo Yo ya no salgo Mátalo Entonces el otro conducto ¿A dónde me llevaba? Ah, ok ¿Y si pasa por ahí qué? Los hombres de Joker Han tomado el control De la galería de traslados Eso no me gusta He sintonizado la radio de un guardia Y parece que los hombres del Joker Se han hecho con armas Lo sé Calibraré el modo de visión de la capucha Para aislar a los matones armados Uy ¿Eh? Tengo que ser listo Buscar otra forma de pasar por ahí Recuerdo que cuando yo tenía el demo Esta parte la pasé como unas Veinte veces yo creo O más No sé Y hubo veces en las que Si me enfrenté a ellos Directamente de frente Y este Y si No me pasaba nada Miren, de hecho Vamos a desactivar esto Los tipos aquí Bueno, el sistema Este Eh, supuestamente Los tipos no se dan cuenta Aunque vaya parado Como que no tenían Mucha percepción de ti Miren Y en los otros juegos Sí Bastante Pero en este no En este te acercabas por una lateral O cosas así Y no se daban mucha cuenta Bueno, no se No se percataban de las cosas No hay problema, jefe Los chicos ya están terminando A lo mejor este sí se percata De que estoy aquí Viene hacia aquí Viene hacia aquí ¿Ya estoy aquí? Oh, mira quién es ¿Te pitan esas orejas Tan puntiagudas? Sí ¿Qué onda con el Joker, no? O sea, el tipo sabe que vamos a ganar ¿No? Vamos a dejar esa Tele ahí No vaya a ser Que vaya a ser otra transmisión importante Aquí el Joker Con un rápido repaso A las novedades del psiquiátrico Un idiota Va correteando por el psiquiátrico Disfrazado de murciélago ¡Lo sé! ¡Es de locos! Personalmente Creo que la mejor solución Es ahorrarle sufrimientos Es la única Ok, ¿con cuál ha activado el modo detectivo? Ok, ya Es que no se ha activado ¿Solamente tres? Vaya Peor me lo esperaba Ok, ya tengo a este Y supongo que el otro De hecho, creo que entran más, ¿no? ¿Dónde está este? Ah, ok, allá No tiene ninguna posibilidad Está acabado Vaya Ok Mira quién ¿Quién está acabado? Perdón, es que no alcancé a oír quién Si decías que tú Ok Yo habiendo eliminado a este tipo Creo que entran más, ¿no? Pues sí, ¿no? ¿Contra tantos? ¿Son más? Joker quiere que la encontremos Dispersaos Todos pelones, ¿no? Porque es una cárcel Podría estar en cualquier parte Pues abrid bien los ojos Moveos Podría estar atrás de ti Y no se dan cuenta ¿Qué tal vez en que Batman y yo luchamos en lo alto de la biblioteca de Gotham? La verdad es que no da tanto a mí No es nada Puede que no sea ni un hombre Así no me sé la historia ¿Dónde está el tipo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué corren? ¿A dónde corren? ¿Dónde están regalando cosas para ir? Ok, mira Este Este ya sabe que se va a ir, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, te oigo Fuerte y claro Ok El otro creo que está dentro de la casita Me parece ¿O no? Sí Sí, está dentro de la casita ¿Aún no tengo el ataque invertido? No creo que está abajo Ok ¿Dónde está? Ok, sí, sí, sí Está en la casita ¿Qué onda con ese tipo? Como que no quiere salir, ¿no? Como que ahí Se me hace que está aquí Ok, ya solamente me queda este Como quieres está fácil Uy No sé ¿Qué es extraño? Que ya no se escuche nadie más Que solamente estés tú Y no te des cuenta de eso Mientras él cubre una esquina Yo cubro la otra ¿Eh? Los dos al mismo tiempo ¡Qué sincronización! Oh no Yo solamente faltabas tú Lo que me asombra Es que todos estaban Bien Bien corpulentos, ¿no? Todos en el gimnasio, tipo ¿Qué esperabas? Soy yo De hecho algo que sí No sé si pensaban Hacer más títulos De este juego Al principio Sin embargo yo quería Bueno, yo pensaba Que iban a estar jóvenes Por ser el primer juego De Batman Dije, no tipo Y están jovencillos El Guasón y Batman Pero no Ya estaban Ya estaban algo grandes Cosa que más de una cámara Ahí no se ven tan viejos Mira Qué mala situación Qué mala onda Con este tipo Pues así terminó ¿No? ¿Eh? Por traicionar a la justicia Desgraciado Ok Bueno, ya Ya se murió Ya se murió Como quiera Sí ¿Me oyes, Batman? Sí, que me oyes Sí, soy yo Enigma El maestro de los misterios Y lo que es más importante Tengo un intelecto superior Mi genio me ha permitido Colarme fácilmente En tus primitivas comunicaciones Mi objetivo es simple Completa una serie De divertidos Pero exigentes retos Y bueno Ya lo verás ¿Preparado para el primero? Bien Pero ten cuidado No te cortes Con este retrato Tan afilado ¿Cuál será? Está fácil, ¿no? Sujeto demasiado pequeño Y así Lo has conseguido Bien hecho Ese podría resolverlo Hasta un niño Y no digamos Ya es el mejor detective Del mundo Ok La verdad Les diré Que lo más Difícil que se me hizo Fue recolectar Los dientes Del Joker ¡Eh, Batman! Porque me faltaban Tres En la mansión Y justamente Si puedo Les enseño Donde estaban A lo mejor Ya conocen El sitio De donde Me faltaban Esos dientes Pero estaban Bien escondidos Bowles Bowles ha llegado Y le ha dicho A todos Que cubrieran La entrada principal Decía algo De que el ejército Del Joker Iba a entrar Por la puerta principal Dos de mis hombres Han ido a la salida Y Frank los ha matado No tenían nada que hacer ¿Bowles estaba solo? Eso creía yo Hasta que vi a Harley Quinn Iba rodeada De presos De Blackgate Iban matando A todos Los que había En la sala No tuve alternativa Me metí aquí Y cerré la puerta Lo vi todo Por las cámaras De seguridad Tenían a alguien Con ellos Creo que era El comisario Bowles ha muerto Se han ido sin él Ya no debería De ser resútil Bien Era Escoria Pues Qué mala onda ¿No? Que el tipo Nos haya traicionado Este tipo Sí sobrevive Bueno No recuerdo Pero si regreso Por aquí Volverá a estar O O también lo matarán ¿Quién sabe Es que aquí Aquí matan a todos A ver Sabes menos Que Jack sobre Gotham Sintonizan Ok Es un radio Es un radio Obviamente Sintonizanos Es muy descriptivo Les pedimos disculpas Por interrumpir Nuestra programación habitual ¿Dónde está? Ok ¿Dónde está el radio? Aquí Jack Reiner Con las últimas noticias De la bahía de Gotham Nos llegan informes De un motín armado En la isla de Arkham Hace dos minutos El Joker ha enviado Este estremecedor mensaje A todos los teledios ¿Esto es en serio? Saludos Gotham Esta es la voz De vuestro nuevo amo Ok Listo Creo que me da puntos Esto ¿No? Al parecer De hecho este juego Fue uno de los que más Se me complicó Y yo solamente Me faltaba una pieza Creo que eran las Les digo los dientes Y aparte la última Que era la de La de Amadeus Arkham Que supuestamente Se encontraba No recuerdo Si en las celdas De máxima seguridad Creo Que al último La dejaba escrita ahí Entonces Hasta que no vi algo Donde decía Que ahí dejaba La última pista Fui La pude encontrar De lo contrario No hubiese podido Atrapar Enigma No sé ¿Quién de ustedes Ha completado Todos los desafíos De aquí Del juego? Si tengo esta duda ¿Todos han completado Los Enigmas? ¿O solamente Se han pasado el juego? Porque si Se me hace muy De repente Si se te hace muy tedioso Pero es algo Que es bueno O sea yo Si me he acabado Los juegos En cuestión de encontrar todo Y pues bueno Ahí la llevo Más o menos Y aquí por fin Salimos A lo que viene Siendo el asilo ¿Qué onda? Dice que Hay tantos lugares No sé Si haya lugares Escondidos Que aún no he descubierto Pero según yo La exploré toda Lo único Tal vez Que no me gustaba Era el planeo Se planeaba Muy mal ¿Eh? No te lo tengas Muy creído Caballero A partir de aquí Será más difícil Oh sí Ok Vamos a ver Si tenemos mejoras ¿Este quién es? Ah Bruce Wayne No 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 Espérame Espérame con Bruce Wayne Espérame con Bruce Wayne ¿Dónde? Ok Vintage ¿Qué tenemos? Ok Esta Si esta Yo creo Esta me la llevo ¿Qué más tenemos? Esta también me la puedo llevar ¿No? Fibras Nivel militar Ok Esto lo vamos a poner Cuando estemos en apuros Que nos hayan disparado O nos hayan visto Porque nos Bueno Nos ayuda bastante Si nos han disparado Nos baja la armadura Y después con esto lo subimos Pero se sube aparte la armadura Se sube completamente todo Son buenos ¿Crees que puede venir por aquí? Tal vez Este es bueno ¿Qué onda no? ¿De aquí por dónde voy? ¿Dónde está la...? ¿Cómo? Sensores del Batmóvil Ok Oráculo Desactiva el sistema de contramedidas del Batmóvil He visto la alerta ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Estoy fuera de la mansión de Arkham Es probable que Harley Quinn Haya hecho saltar la larva Si todavía tiene a Gordon Podría hacerle daño Bien Ya está El Batmóvil sigue aparcado Frente al edificio De tratamientos intensivos En Arkham Norte Te he mandado a los planos De toda la isla Y he señalado los puntos claves Como tu coche Gracias Oráculo Y buena onda Ok Ahí tengo el auto ¿No? Perfecto Hmm Protege el Batmóvil Ok Entró por aquí ¿Y qué onda con el? ¿Quién es este? Ah ¿Hay sujetos armados? No me lo puedo creer Han matado a Jackson Quédate con tu compañero ¿Quién es Jackson? Voy a ponerle punto y final a esto Dime ¿Quién es Jackson? ¿Jackson es este? ¿O es el otro? ¿Quién de los dos es Jackson? ¿O es otro tipo? ¿Quién sabe? Y aquí no me puede ver ¿Verdad? ¿Qué onda? ¿Sí me vio? ¿Qué onda con el murciélago Desde que me metió aquí? Me dejó colgado De un maldito edificio En el sur de Gotham ¿Siguen viendo para el frente? Ok Sí Sí siguen viendo para el frente ¿Qué onda con este tipo? Sí me vio de la esquina Este tipo me disparó ¿No? ¡Órale! No voy a ser tan Sigiloso contigo Adiós utilidad Ok Digo No ¿Para qué me dispara? Que se atenga a las consecuencias Esto creo que es un Sube y baja El acertijo ¡Miren! 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 ¡Miren quién llegó! Díganme ¿Les gustaría que les rompan el coche? Digo A mí no A ver este ¡Uy! ¿Qué onda con eso? Ok Y este contraataque Y vamos a lanzarlo A ver si se puede ¿Ya no se puede lanzar? ¡Ay no! Ya no se puede ¡Eh! Con sus piquitos punks En la cabeza ¿Eh? ¿Qué onda? ¡Ay mi batimóvil! ¿Qué onda con mi batimóvil? ¿Por qué le hicieron eso? ¿Cuál es la cajuela del batimóvil? Supongo que es por el frente, ¿no? ¿O es por atrás? ¿Qué rayos? El batimóvil ha de estar algo Charlie ha destrozado el coche ¿De dónde lo sacó? Parece que ha habido un forcejeo Tengo que registrar Los alrededores del batmóvil Podría haber una pista De dónde ha llevado a Gordon ¿De dónde lo sacó? Ok ¿Dónde está esto? ¿Qué es? ¿Una pipa? Oh, sí, sí, sí Es una pipa Wild country El tabaco preferido de Gordon Gordon es más listo de lo que parece Me ha dejado un rastro Para que lo siga O tal vez se le cayó He encontrado una pipa Tiene grabadas las iniciales De tu padre Fue un regalo de cumpleaños Que le hice el año pasado Jamás la dejaría tirada Exacto Me ha dejado un rastro Para que lo siga Está vivo, Bárbara O sea La tipa La tipa todavía le da Santo y Seña No, es que Es un regalo de cumpleaños Jamás la dejaría tirada Y banda no lo deja tirado No, dice Ah, bueno, pues que ahí se quede No Y ahí la dejó ¿Con cuál se detonaba? Oh, primero se preparaba Y ya se Ah, ay Era con RB A ver Ok, sí Sí, es que con eso Que en los juegos Ha sido diferente La detonación De repente se me olvida ¿Y aquí a dónde salgo? Zaz cuenta con que Encuentre su obra Ah, de esto sí No me acuerdo Pero recuerdo Que por aquí arriba Había una reja Que se podía tirar Sí, allá Y hasta allá Esa se tiraba Con la batigarra triple Me parece Pero bueno Son cosas que no tenemos aún Y uy El faro, ¿no? Quiero que nadie se pierda La fiesta Soy demasiado Buen anfitrión ¿Qué hacen? Miren, el otro No se da cuenta De nada Sí, sí Ha de estar oyendo Rolas Chequen cómo mueve la cabeza Sí, sí, sí Uno, dos ¿Ustedes qué canción Creen que estaría Pensando este tipo, eh? O sea, con el ritmo Que lleva Si necesita No, o sea ¿Qué canción creen Que estaría escuchando Así como de Bien animado No Pero bueno Este tipo ya está Pero ¿Dónde está el rastro? Ok, sí Aquí, aquí Aquí, sigue Aquí, sigue Según yo Esto me conducía What? Ok, sí Me conducía Creo que hasta El hospital O algo Ok, sí Y la zona De medicamentos Me parece No recuerdo Cómo se llamaba Exactamente Ah, sí ¿Cuál es la regla? Vamos a caerles Por sorpresa Eh Qué buena onda, ¿no? No, espérate Ay, sí me golpeó Es el primer golpe Que me dan Me parece Uy, eh Para abajo Me encantaría Hacer eso En la vida real Que alguien Te quiera golpear Y le dobles El puño Y luego Lo dejas ahí tirado ¿No? Ahí te va Ok Qué onda ¿Qué onda con estos tipos Y esto vamos a agarrarlo Y lo aventamos Para allá Qué onda Se cayó, ¿no? Vamos a tirar esto Bueno, vamos a romperlas Y ahora sí Continuar Esta tipa ¿Carly? ¿Qué rayos? Y hay nadie Y le da beso a la pantalla Y le da beso a la pantalla Así que vamos a ver Así que vamos a ver Si estoy en lo correcto Les digo Ya hace mucho que Que no me acuerdo del juego Sin embargo Son cosas que de repente Si te acuerdas Eh... Sí, aquí ya no me acuerdo De dónde estaba la entrada Ok, esa está Sí Con el gel explosivo Lo que no sé Es por qué lado Entramos O sea O a dónde Llegamos supuestamente Cuando entramos por aquí ¿Y esta cinemática? O sea, ya sabemos Que destrozamos todo Ok Así a este lado Mmm... Aquí abrí esto Y de aquí Oh, no Pensaba que me conducía A unos desagües Sin embargo Creo que no Ok No hay salida por aquí Ok ¿Esto para qué es? No entiendo ¿Por qué están estos? Que amable el tipo ¿No? Puede que lo haga De todas formas Ok Qué gran consuelo Para esos tipos Que están ahí Bueno, para los doctores Si no Voy a morir intoxical Aquí hay algo Ah... Si me desvió un poquito Oh, es la entrada Ay Creo que es la... Sí, sí, sí Bueno, pues ya que estamos aquí ¿No? Ya que le dimos la vuelta Vaya Ok Ahí está Lo bueno Les digo De ir recogiendo esto Es que te da un poquito De experiencia Y así logramos avanzar Un poco más En lo que vienen siendo Las habilidades Caemos por aquí Y hacia dónde Me dirige esto Hacia dónde Me conlleva Ok Esto me va a encantar Uy, esto me encanta En el nuevo mapa Del Arkham Knight Mira este Mira este Yo los hacía En tiempo récord Bueno, trataba De hacerlo así Necesito que ninguno De estos suba Y si sube Lo eliminamos Para que no alerte A los demás ¿Hacia dónde te vas a ir? Ok Sin ver, eh Le tantíe que estaba por ahí Y nada más Oprimila ahí Y aquí supongo Que va a venir otro Si no, no tendría caso O este A lo mejor sí Ok, creo que ya me da igual Si están alertados o no Ay Se me olvida que No No, no, no Súbete Ok Que buena onda Aquí, ok Se elimina toda la pared Cosa que en el juego O bueno, en el mapa nuevo No pasa Ok Uy Ah, sí ¿Eh? Ya solamente queda uno ¿Quieren que le llegue de frente? Yo creo que sí le llevo de frente ¿No? No, va a ser algo arriesgado Vamos a colgarlo No, no quiero preocuparos Chico Vamos a llegarle de frente Ok Listo Tal vez no fue de frente De frente Pero sí de un ladito ¿Hay algún médico por aquí? ¿Hay algún médico por aquí? Tal vez no Ok Ok Ya, ya, ya ¿Las quieren escuchar? Díganme si las quieren escuchar Si no solamente me paso la historia Porque De repente pues Las pongo Me pongo a escuchar Todas las cintas Y como que no Ok Pues ya están salvos ¿Qué más? No sé qué ha pasado Estábamos haciendo la ronda de la tarde Y de repente Unos matones armados Han entrado en la sala Y nos han cogido de rehenes ¿Llevaban a alguien con ellos? Se han llevado a alguien en el ascensor Pero no he podido ver quién era Es evidente que no querían que le siguiera Parece que alguien ha inhabilitado el ascensor Aquí estaréis bien Estaremos bien ¿Qué pasa con los otros? Hemos oído disparos Podrían estar muertos Deberíamos ir a ayudarles Oh no Me había olvidado El Dr. Kellerman Estaba en la sala de observación Y el Dr. Chen Se había ido al quirófano Y la Dr. John Se ha ido a rayos X Bien Quédate aquí Yo buscaré a los doctores ¿Qué onda no? El Dr. Kellerman nos ha salvado No sé si viene el movimiento De las cejas de este tipo Pero Fue aún como que muy Pues antañero ¿no? Ok Según yo entonces Tenía que entrar por Miren aquí ¿Qué es? Danger Danger Esto creo que también es un símbolo ¿no? Tic Tac Sip ¿Qué? El tipo ya diciéndome Que no lo venceré ¿De aquí a dónde me iba? Ok Aquí sí ya me perdí Necesito ver el mapa Uy Ok Sí, sí, sí Ya vi dónde están los doctores Sin embargo Ok Tengo una puerta Justamente enfrente Sí, sí, sí Supongo que es esa la entrada De esta entrada Ni siquiera Me acordaba Pero vamos a ver ¿Qué hay? Ok ¿Qué? En cualquier caso Muchísimas gracias Si están viendo la serie Tal vez no me he puesto A hablar mucho Como en las otras Sin embargo Es como cuestión Del juego Es como que me tiene Un poquito más adentrado Y cosas así Y tampoco es un juego Que sea tan tan dinámico Así que muchísimas gracias Si lo están viendo Si están comentando la serie Cosas así Ya saben que Siempre Bueno Casi siempre trato de saludar A las personas que han comentado Así que muchísimas gracias Si dan un like Comparten No se suscriben De verdad Se los agradecería Muchísimo Así que pues ¡Hasta la próxima!